Es impresionante la cantidad de gente que está haciendo eco de lo que está pasando en Venezuela, de verdad. Hay que pensar que la libertad de expresión es la columna vertebral de este movimiento digital, por eso yo creo que tú puedes hacer eco de quien tú quieras de la manera que tú quieras. Ok, considerando esto también es importante darnos cuenta que nosotros como movimiento nos reservamos el derecho de fomentar y replicar aquellos ecos que se apegan más a los valores fundamentales del movimiento. Vamos a ponernos más fácil, ¿qué tipo de ecos sí replicamos? Primero, replicamos el eco de estudiantes y ciudadanos que se encuentran en peligro. También replicamos el eco de estudiantes y ciudadanos que han sido víctimas de las violencias a partir de las protestas, ¿no? De estos días. También replicamos el eco de manifestantes que quieren dar su punto de vista, decirnos dónde están y lo que están viendo en ese momento. Y finalmente, replicamos ecos que tengan mensajes de paz o que de alguna manera nos hagan reflexionar de la situación que está viviendo Venezuela en este momento. También es bueno decir que no replicamos ecos divisionistas, que tengan un corte político, que tengan un corte partidista y mucho menos religioso, ¿no? Claro. Es importante pensar que uno de los valores fundamentales de nuestro movimiento es la independencia. Y por esta misma razón nosotros hemos dejado el logo del movimiento de las redes sociales para que ustedes hagan uso del mismo de la manera más adecuada y pensando en lo que acabamos de mencionar, ¿no? O sea, cuáles son los valores fundamentales del movimiento del efecto eco. Es importante vernos como un grupo y hacernos sentir como un movimiento unido, ¿no? Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.